El Hotel Colony es el más conocido de los destinos turísticos en las Islas de la Juventud. La instalación inaugurada en diciembre de 1958 pretende en sus 60 cumpleaños tomar un segundo aire luego de años casi totalmente descomercializado. Para ello apuesta por las giras familiares los fines de semana, una opción muy bien recibida por todos los que este día decidieron comprobar que en sus seis décadas el Colony conserva la magia, el encanto que lo convirtieron hace años en destino de muchos visitantes de diferentes regiones del mundo. Una opción muy favorable para la población pinera, puesto que hay poco ambiente muchas veces para disfrutarla en familia realmente y es un lugar tranquilo, acogedor. Considero que es una opción bastante valedera porque le da las oportunidades a la isla que no hay muchos lugares para uno divertirse, para uno ir a compartir en familia y creo que es algo muy bueno porque en este caso la opción que te da es no solamente ir a la discoteca por la noche, te permite antes compartir con tu familia una cena, una mesa buffet y es algo bastante agradable compartir con tu familia, además que la comida tiene muy buena calidad. La actividad forma parte de un plan diseñado para celebrar las seis décadas de este emblemático hotel. Tenemos un programa bastante ambicioso para celebrar el 60 aniversario, el 60 cumpleaños de este hotel, hotel insignia de la juventud, hotel al que queremos que siga rescatando, el hotel que queremos que nos sigan visitando, el hotel que queremos que vuelva a ser la insignia del turismo en la isla de la Juventud. Cada fin de semana se realizarán estas giras para celebrar el cumpleaños 60, la segunda juventud de un lugar que forma parte del patrimonio espiritual y material de los pineros. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo.